A mi me gusta bailar norteñas con S.A.C. Con las mezclas más chingonas del DJ Fuego Con las mezclas más chingonas del DJ Fuego Para empezar a cantar pongan atención primero En la historia de un potrillo que se llama el bandolero Sus dueños hermanos Lerma Conocidos hace años Amigo ¿Cómo es que tienes? ¿Cómo es que puedes amar a dos mujeres? Amigo Pues tú no sabes Pues tú no quieres A ninguna Abandonar Te digo Que es muy difícil Al amar a dos mujeres Y no quieres Y no quieres Verla sufrir No quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en mi corazón Suave que me está sangrando Que me está matando Que me está matando de pasión Suave que me está sangrando Que me está matando de pasión Si yo que sufro por mi gusto Y ese cruel tormento Y ese cruel tormento Que me da tu amor No me importa lo que digan Si en tus besos vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase De este pecho De este pecho amante Es lo más de ti Aunque yo quisiera No podré olvidarte Porque siempre vas dentro de mí Suave que me está matando Que estás acabando Con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en mi corazón Con su pollerita Por la carretera Allá va Muy bien vestidita Con su pollerita Por la carretera Con su pollerita Por la carretera Mira como camina Por la carretera Con su pollerita Por la carretera Mira como se mueve Parece una palmera Mira como camina Por la carretera Mira como se mueve Parece una palmera Y con sabor Mi región del Bravo A mí me gusta bailar Norteñas con sax Con las mezclas Manchingonas Del DJ Fuego Mezclas manchingonas Del DJ Fuego Como me gusta Que me hables así Que me digas Cuanto te hago falta Que cuando yo no estoy Tu solo piensas en mi Que hay momentos Que no aguantas Y me llamas Me hacen tan feliz Tus palabras Te quiero de verdad Por nada te cambio Yo soy solo de ti Con tus besos Me has atado a tu alma Y siempre que amanece Quiero irte a buscar Mis ojos piden Que ya te vuelva a mirar El corazón no aguanta más Tú eres su necesidad Tú me dejaste solo Sin una explicación Tan solo el abandono Quedó en mi habitación Cuando mis sentimientos No más vivían por ti Obligo al pensamiento A ya no pensar en ti Pero no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Dejar de pensar en ti Porque te quiero Lo acepto Y me muero Si no estás aquí Que loca manera De jugar conmigo Te di el corazón Y te brindé mi abrigo Que tonto fui al pensar Que tú me amabas Ahora trataré de buscar el olvido Antes que mi corazón se quede frío Sé que alguien llegará Y a mi puerta tocará De nuevo el amor Déjenme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo No ha llorado nunca Por algún motivo? Déjenme llorar Como llorar Como llora un hijo Cuando le han robado El lindo juguete Que vas a querer Adiós Olvidando las cosas que son De los dos Los momentos felices Nuestra historia de amor Y me cuesta trabajo Y me cuesta trabajo pensar Que te vas Buscando en otras gentes Tu felicidad Arrancando de mi alma Las ganas de amar Hoy que tanto te extraño Dime por qué te vas ¿Por qué te vas? Si mi alma te grita Que eres tú su gran verdad Que no quiere quedarse En esta triste soledad Que eres tú lo más bello Y su mayor necesidad ¿A dónde irás? Dime si en algún lado Tú te puedes encontrar Alguien que te ame tanto Y que se muera de ansiedad Como yo estoy muriendo Al saber que te vas Es correcto A mí me gusta bailar Norteñas con fax Con las mezclas Machingonas de DJ Fuego Con las mezclas Machingonas de DJ Fuego Machingonas de DJ Fuego Machingonas de DJ Fuego